A pesar del estado de excepción decretado en varias provincias del país, las muertes violentas no cesan y la provincia de Manaví registra en lo que va del año 135 casos. Esta y otras notas las vas a encontrar en tu informativo favorito Últimas Noticias. Empezamos. Masacre en la cárcel de Santo Domingo deja 43 muertos y 112 reos recapturados. Aproximadamente a las 3 de la mañana se llegó a tener conocimiento que en el interior del centro Bellavista de esta ciudad se estaba produciendo un amotinamiento. La Policía Nacional dentro de sus capacidades locales y dentro de las capacidades con el resto de unidades haciendo concentración de lo que tenemos disponible, logró ingresar al centro con la verificación posterior de lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. La utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional, era para buscar fugarse. Se logró la recaptura de 112 personas privadas de libertad que se encontraban en el exterior ya del centro de privación de libertad. Y hasta el momento nos encontramos haciendo un conteo de todos, aproximadamente hay una fuga también importante del centro. Hemos dispuesto a la Policía Nacional y coordinado con Fuerzas Armadas para que las carreteras que unen al cantón y a la provincia estén custodiadas por personal militar y policial. Tanto la vía Santo Domingo-Aloa, la vía por las Mercedes, la vía La Concordia, la vía Alcármen y la vía Patricia Pilar-Buenanfé-Quevedo. Buenos días. Desde las 2 de la mañana hemos activado el comando de incidentes en el puesto de mando del comando general, donde se han articulado todas las direcciones de inteligencia, investigación y servicio preventivo. Se presentó una contención inicial con personal que estaba prestando sus servicios en el centro penitenciario. Posteriormente, todo el personal disponible en la ciudad acudió a dar la respuesta y respaldo a esta operación. Tuvimos el apoyo de contingente de Fuerzas Armadas, un equipo de combate, y se desplazaron todas las unidades tácticas de los sitios aledaños a la provincia. Una vez que se contó con un contingente inmediato que podía sostener la operación, se avanzó al área administrativa, posteriormente se tomó el control en mediana y mínima seguridad, y al momento tenemos el control de todos los pabellones. En estos pabellones se está procediendo a hacer registros minuciosos, se está pasando lista de todos los PPLs para verificar cuántos realmente no se encuentran presentes en el centro penitenciario. Se realizó algunas capturas de PPLs que estaban evadidos fuera del centro penitenciario, y se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. La intervención fue en el pabellón de máxima seguridad, donde se realizó el enfrentamiento, los pabellones de mínima y mediana seguridad no se realizaron la intervención, de tal manera que se encuentran bajo control los tres cómodos, y el CDP. Desde el estado de excepción, las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Policía Nacional y los agentes penitenciarios, han efectuado una serie de protocolos, requisas, e inmediatamente se articularon, una vez que inició el estado de excepción en el 2021. De ahí en adelante no podemos asegurar que esas armas hayan entrado, sin embargo, se ejecutan constantes actividades y acciones en coordinación con los diferentes estamentos, precisamente para que este tipo de objetos prohibidos no ingresen a los centros de rehabilitación. Igualmente, estamos con un proyecto de inversión de 30 millones de dólares para ir incorporando tecnología y equipamiento, precisamente para evitar este tipo de ingreso de artículos. Y más hechos lamentables. Durante el fin de semana, en Manavía, asesinaron a cuatro personas a bala, y luego los quemaron para dejarlos botados en medio de una vía de tercer orden. Tres de las víctimas son del Cantón Manta y uno de Santo Domingo. La policía está en las investigaciones de estos hechos de sangre en esta provincia. El macabro hecho de sangre ocurrió la madrugada de este sábado. Escenas espeluznantes se vivieron en un camino de tercer orden en la vía principal en el Cantón Porto Viejo-Montecristi, sector Río de Oro, donde encontraron los cuerpos de cuatro personas de sexo masculino totalmente incinerados, luego de recibir algunos impactos de bala en la cabeza. La policía nacional llegó para acordonar la escena, donde el personal especializado de criminalística encontró algunos casquillos, es decir, primero los atacaron a bala y luego los quemaron, aprovechando que el camino de tercer orden es oscuro. Se encontró aproximadamente 18 indicios balísticos, los cuales están siendo investigados y fueron en cadena de custodia para las investigaciones pertinentes. Hay que mencionar que los habitantes del sector solo indicaron que en la madrugada se observó salir a un vehículo color negro y horas más tarde la policía encontró un carro con similares características abandonado en el sector de La Pila, vía Jibijapa, con manchas de sangre, por lo que se investiga si fue en este carro que se ejecutaron a las cuatro víctimas. El personal de criminalística al realizar el levantamiento encontró identificación en las cédulas de cuatro individuos, las mismas que están siendo validadas para tratar de identificar si se trata de las mismas personas las cuales están en el departamento de criminalística. En el lugar de los hechos también se encontró una nota que decía, nueva generación presente. Con estas cuatro personas asesinadas, las cifras de muertes violentas asciende a 130 en esta provincia, informó Marcelo Ruiz. Un ciudadano fue asesinado cuando festejaba el Día de las Madres en el Cantón Manta. Sicarios llegaron en un automóvil y le dispararon por varias ocasiones. El nuevo crimen ocurrió en la calle 310 y avenida 202 en el barrio Santa Elena, en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue identificada como Javier Estrada García, de 41 años de edad. Según la información, sus verdugos llegaron y le dispararon una ráfaga de balas a quemarropa cuando se encontraba afuera de una vivienda, terminando con el festejo por el Día de las Madres. Según los moradores, parece que él estaba de visita en este sector, vive en otro barrio de esta ciudad de Manta. Es lo que tenemos conocimiento, lo que también le han manifestado a la policía. Según los habitantes que hablaron con la Policía Nacional, los sicarios llegaron en un vehículo. El cuerpo de la víctima quedó en plena calle y en medio del llanto por sus seres queridos y las miradas de los curiosos. Varios personas dentro del vehículo y una persona se bajó a realizar las detonaciones. La Policía Nacional inició el protocolo de investigación con el personal de criminalística y Dinased encontrando casquillos regados sobre la calle. Los agentes investigan el móvil de este crimen. Tenemos cámaras de seguridad aquí en el sector, vamos a explotar los medios tecnológicos que nos permitan poder identificar mayores características de los causantes de este evento de violencia. Como dato importante, Manaví está entre las provincias con más asesinatos en Ecuador y por esta razón permanece en un estado de excepción. El cuerpo de García fue trasladado en el carro de medicina legal hasta el Centro de Ciencias Forense para la autopsia de ley. Informó Marcelo Ruiz. Sicarios asesinaron a dos personas, uno en el Florón y otro en Pico Asá, en el Cantón Puerto Viejo. En los dos casos, los sicarios se movilizaban en motocicleta. El escenario de dos hechos de muertes violentas esta vez fue el Cantón Puerto Viejo. El primer ataque a bala ocurrió en el Florón 7. Un grupo de jóvenes se encontraban conversando en una esquina. Hasta este lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta y dispararon por más de 15 ocasiones. Tiraron plomata en las casas, corrían la gente. ¿En qué llegaron? En moto. Mi yerno tiene también tres disparos. Él está en este momento en cirugía. Lo tienen, están operando. Las cuatro personas heridas fueron llevadas a distintas casas de salud por los habitantes del sector. Jordan Efraín Palacios Mesa, mientras era transportado en una motocicleta hasta el hospital, no resistió las heridas y minutos más tarde se informó de su muerte. Cuando acuerda yo vi que el mal estaba tirado, los malos iban ahí por donde estaba ese letrero. Y el malo ya estaba tirado. Y lo que los malos más cogieron, los malos más, no sé si habrán dado otros malos más. Aquí la policía, con unidades especiales de criminalística y dinaset, acordonaron el espacio donde los sicarios atentaron contra la vida de los jóvenes. También se realizaron operativos frente al Hospital Verde y Ceballos Valda, Sector El Puño, Ciudadela Ceballos. Y mientras esto ocurría, otra persona era asesinada por sicarios en la parroquia Picoasá. En este sector conocido como el Reasentamiento 3, dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta la vivienda de la madre de Henry Javier Sornosa Pihuave, quien recibió impactos de bala, quedando malherido. La víctima fue llevada hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda, pero allí solo se comprobó su muerte. Hasta la fecha, el Cantón Puerto Viejo registra 27 asesinatos y en la provincia de Manaví la cifra de muertes violentas asciende a 135, con los 10 últimos crímenes ocurridos durante el fin de semana. Informó Marcelo Ruiz. La verdad que pasábamos, encontramos un accidente de tránsito, en la calzada había una señora y un menor de edad. Aparentemente fue un choque por alcance, uno de los vehículos abandonó el lugar del accidente. Las personas han sido trasladadas hasta el Hospital Verde y Ceballos para que sean atendidas sus lesiones. ¿No fue como nos dice una persona por ahí, que fue que se le trabó el freno, se le frenó, se le arrancó la cadena y perdió pista? Eso es tres investigaciones. Por ahora manejamos esa hipótesis de que es un choque por alcance. Estamos recabando la información necesaria, los videos del sector, para poder determinar quién es el otro participante del accidente de tránsito. Fueron llevados al hospital. Exactamente, los lesionados, la señora y el menor de edad que es hijo de ella, fueron trasladados hasta el Hospital Verde y Ceballos. ¿Queda por ustedes, por hacerle la indagación, cómo está el estado de los pacientes? Por ahora nosotros vamos a revisar las investigaciones como le indiqué, a recabar la información necesaria, hacer un levantamiento de todas las huellas, indicios y vestigios que quedaran en el lugar del accidente y posteriori debemos llegar los informes respectivos a la Fiscalía del Estado. ¿Por qué teníamos el gusto? Teniente Adrián Alcíbal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la ACT. Se entregó el presunto asesino del policía que fue disparado en un intento de robo el 22 de febrero del 2022 en Porto Viejo. Estamos realizando la entrega libre y voluntaria del ciudadano que ustedes pudieron constatar. Ha sido entregado a las autoridades competentes como la Fiscalía y posteriormente la Fiscalía ha dado procedimiento llamando a la policía para que se haga la entrega del ciudadano. Esto fue un caso de un policía en el cual fue... La Fiscalía lo lleva por robo con resultado muerte, en la cual perdió la vida un elemento de la policía en el acto que sucedió. ¿Cuántas personas participaron en esta ley? Bueno, esa investigación la lleva la Fiscalía. Hay más personas procesadas dentro de este expediente fiscal. El fiscal es la autoridad competente en que le manifieste cuántas personas llevan procesadas. ¿Qué sería el último? Una de las personas que tenía boleta, se le dictó prisión preventiva, en la cual estamos haciendo la entrega libre y voluntaria del ciudadano, en la cual quiere colaborar con la justicia para esclarecer el hecho. ¿Eso es el caso de inocencia o culpabilidad? No, bueno, eso dentro del término de la investigación se va a determinar lo que el ciudadano, el requerimiento que él quiere, él solicita. ¿De qué hablaron acá? ¿Se entregó? Solo la entrega formal de él, la entrega hacia el señor fiscal, quien posteriormente llamó a la policía para hacer la entrega al ciudadano. ¿Qué viene a continuación? De aquí, bueno, aquí viene la, posteriormente viene la etapa de juicio, en la cual se va a poder determinar su responsabilidad y su participación en el hecho. El padre del presunto asesino también nos da su versión de los hechos. No era necesario que él estuviera huyendo, porque si nos damos cuenta, él no quiso asesinar al policía, así por así, no, no. Simplemente fue algo que pasó así, voluntariamente, y se decidió que él tenía que haberse entregado, hasta por la seguridad de él. Incluso yo mismo pedí al diario que estuviera presente, porque si nos damos cuenta, ustedes son en la cuarta parte del estado, entonces para que garantice la seguridad de él. ¿Pienso que es lo correcto? Pienso que es lo correcto, sí. Porque no todos, todos tenemos derecho a, a como a, a reivindicarnos o a cometer un error, no todos somos perfectos. Por algo estamos aquí en el mundo. Dios nos sacrificó por nosotros y de igual manera estamos pecando. Sinceramente no puedo decirle porque yo estuve incomunicado con él y se dio la necesidad de que él tenía que ir a entregarse. Creo que a la final tiene que ser, por la desesperación de estar escondido, porque tiene sus hijos, tiene su mujer, y entonces mejor estar en otro lado que a la final le van a hacer otras cosas. Entonces se acepta que fue partícipe, pero nunca la intención fue asesinar a nadie. Sinceramente no tengo todavía los videos o algo que a él lo culpen, sinceramente. Es lo que hace, va a entregarse solamente, y la fiscalía o la policía, ellos tendrán por medio de los videos, si él es culpable o no es. ¿Es un proceso abreviado prácticamente que reduciría la pena de eso? Puede que, claro que sí. De igual manera por él, él se va a entregar voluntariamente. ¿Qué dice el abogado? El abogado, no sé todavía, créame. Yo soy una persona de negocio y sí me gustó antes que él, en vez de estar huyendo, estuviera. En todo caso lo mantiene tranquilo usted. Sí, sí, sí. De cualquier manera usted ha pedido seguridad para su hijo, también que es importante. Por eso yo pedimos que tuviera el abogado fiscal, la prensa principalmente de ustedes, para que vea que él voluntariamente estuvo aquí. Sí, efectivamente se ha entregado una persona que está vinculada al proceso en calidad de presunto autor material del hecho, de un robo con resultado de muerte suscitado en la madrugada del 20 de febrero de este año, donde producto del robo perdió la vida un ciudadano que era agente de la Policía Nacional, que estaba en servicio activo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, estamos dentro del proceso de la instrucción fiscal, él estaba en calidad de prófugo, se ha entregado voluntariamente, ya está señalada la audiencia preparatoria de juicio, donde la fiscalía va a emitir el dictamen correspondiente con la finalidad de seguir con el proceso. ¿El hecho que se haya entregado significa que sea inocente o culpable en el caso de determinada persona? A ver, está vigente la presunción de inocencia, esta se destruye siempre y cuando haya una sentencia condenatoria, y sea ejecutoria la sentencia. Todavía no tenemos eso. ¿La participación de él qué indica? Presuntamente sería el autor material, el autor directo del hecho. ¿Las otras personas detenidas, cómo está el caso de ellos? Ellos están también siendo investigados, están siendo procesados, si no mal recuerdo, hay tres procesados más que están en calidad de co-autores y uno de cómplice del delito, de robo con resultado de muerte. ¿Ellos están detenidos? Ellos están con prisión preventiva, sí. ¿Este ciudadano que se entregó, se ha llevado a la cárcel de Euronero? Claro, a él se lo vinculó el proceso, por cuanto dentro de la flagrancia, este hecho inició con flagrancia, no estaba identificado. Posterior, las víctimas que se encontraban en el lugar pudieron reconocerlo, se lo vinculó el proceso, se pidió al juez que se dicte la prisión preventiva, el juez concedió esta solicitud de la Fiscalía y estaba profundo hasta esos momentos y el día de hoy se ha entregado voluntariamente. Inicio de espacio publicitario. Estas graduaciones recompensan su dedicación y esfuerzo. En Distribuidores de Joyería Diamante Azul te ofrecemos un hermoso surtido de anillos de grado en plata mil garantizado y oro de 18 kilates. También te ofrecemos hermosos anillos de plata cuencana garantizados. Estamos ubicados en las calles Rocafuerte 9 de Octubre en Puerto Viejo. Somos tu mejor elección. Futuro profesional, aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Si te apasionas sanar vidas, matrículate en medicina o enfermería. Mostrar la mejor sonrisa de tus pacientes o dentología. Si tienes la idea para grandes obras, arquitectura. De la imaginación a la realidad. Diseño gráfico. Todo por lo legal. Estudio derecho. Teatro, cine, danza, música, artes escénicas. Matrículate en línea. www.sangregorio.edu.es La humanidad entera se pasa la vida pensando cómo cuidar su hígado para evitar enfermedades terroríficas y muy dolorosas. Evita el hígado graso. Evita la cirrosis. Ya llegó. Ya está con nosotros. Epafol fuerte. Como usted lo escucha, Epafol fuerte. Porque contiene silimarina, coenzima, complejo B, regenerador hepático, hepatoprotector. Porque la vida es nuestra razón de ser. Somos William Pharma. Para pedidos al por mayor y menor, marquen al 099-448-1790. O encuéntranos en Manta, Farmacias Danilo. Estamos en Puerto Viejo en Farmacias Bolívar. Y en Santana, Farmacias El Descuento. Recuerden, ya llegó. Ya está con nosotros. Epafol fuerte. Lo mejor que hay para cuidar y regenerar nuestro hígado. Mercantil Sandra ofrece a su distinguida clientela y al público en general todo lo que su niño necesita para esta temporada escolar. Mochilas, loncheras, cartucheras, tomatodo, cuadernos, bolígrafos, marcadores, lápices de colores, entre otros. Contamos también con materiales de oficina, librería, papelería y bazar. En Mercantil Sandra le ofrecemos entretenimiento para los más pequeños como juegos didácticos, legos, libros de pintar, literatura infantil y juvenil, cuentos, novelas, ciencia ficción, espirituales, negocios, ventas y libros de autoayuda. En Mercantil Sandra le ofrecemos cajas de regalos, peluches, globos metálicos y látex y otros detalles. Venga y visite Mercantil Sandra. Atendemos a nuestros clientes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas 30. Estamos ubicados en Avenida Manaví, entre Quito y Alajuela. Ventas al por mayor y menor. Teléfono 096 83 70 576 20 03 26. Visite librería, papelería y bazar. Mercantil Sandra. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manaví, tenemos 25 años creando valores y oportunidades para ti. Nuestras 15 carreras de grado cuentan con docentes capacitados para afrontar los desafíos en la educación de estos nuevos tiempos. Su experiencia y formación, complementada con nuestra infraestructura, laboratorios y tecnología de punta, te permitirán alcanzar tus metas, construir tu futuro. Estudia con nosotros y asume el reto de ser más. Fin de espacio publicitario Y Ariel Zambrano, directora Zonal 4 del Ministerio del Ambiente, nos menciona la socialización del proyecto de ley orgánica de recursos hídricos a realizarse el 12 de mayo en el auditorio de la Universidad Técnica de Manaví. En efecto, Ecuador se encuentra en un proceso participativo. El gobierno del encuentro, a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lidera este proceso de construcción participativa para el proyecto de la ley orgánica de recursos hídricos. Este inició el 3 de mayo en la provincia de Chimborazo y continuamos trabajando en los territorios nacionales para llegar a cada punto del Ecuador. En este sentido, la provincia de Manaví tendrá sede para este proceso el día jueves 12 de mayo en el auditorio de la Universidad Técnica de Manaví a las 9 de la mañana. Bueno, en este proceso estamos invitados todos, estimados compañeros, toda la provincia de Manaví está invitada para el respecto, los GAT municipales, el GAT provincial, la Gobernación, las Juntas de Agua Potable y Saneamiento, las Juntas de Riego y Drenaje, la Academia. El objetivo de esta socialización es dar cumplimiento a este proceso participativo que cumpla esos estándares internacionales, los cuales fueron una causa primordial para que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la ley de aguas vigente. Vigente porque es necesario que así sea para no caer en un vacío legal en todos los trámites nosotros otorgamos como autoridad única del agua. Esta invitación es para toda la provincia de Manaví, es el momento de que nosotros expongamos nuestras propuestas, que nuestras voces sean escuchadas y que seamos parte de este proceso como Manaví. Hasta ahora, ¿cuál es la situación que ha tenido este tema de la Corte Constitucional? Hay muchas expectativas al respecto. Tenemos que tener en cuenta que Manaví ha tenido, ha vivido una lucha por la gestión integrada de los recursos hídricos, por ese acceso inequitativo del mismo. Entonces, hay muchas expectativas. Nos van a visitar las autoridades nacionales, el señor viceministro del agua, los subsecretarios de recursos hídricos, subsecretarios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Todas las autoridades a nivel nacional, acompañadas de esta dirección zonal, lideramos este proceso, estimados compañeros. Y esta es la oportunidad de los Manavíes de asistir, de tener ese principio de corresponsabilidad para la construcción de esta nueva ley de recursos hídricos. ¿Manaví y todo el país va a beneficiarse de esta nueva ley? Porque busca sobre todo tres aspectos primordiales, como es disminuir la contaminación, que exista una agilidad en los trámites respecto a las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua, y sobre todo que mejoremos la calidad del agua para el consumo humano. La Constitución establece un orden de prelación y es el que se va a respetar. Es importante también hacer hincapié en el artículo 318 de la Constitución, que prohíbe toda forma de privatización. Y hago énfasis en ello porque ha existido mucha especulación al respecto. El agua es de todos, para todos, y en este sentido el gobierno del encuentro respeta todos esos aspectos constitucionales. Joel Guadamud, representante del Seguro Social Campesino en Pachinche, se refirió a la obra entregada por el municipio de Puerto Viejo, que beneficiará a los habitantes de dicho sector. Felicitar al señor alcalde por dar cumplimiento a sus ofrecimientos. Fue un ofrecimiento dado por el señor alcalde el día jueves 30 de mayo del 2019, y como tú mencionabas, en días anteriores, hace 15 días, se dio por parte del señor alcalde la inauguración de esta obra, que es un aporte integral a la zona rural. En verdad es una obra que tanto se necesitaba, era una de las prioridades importantes que tenía el sector de Pachinche en medio y sus comunidades. Este espacio físico será pues un espacio para donde se darán las actividades, que como organización realizaremos, también eventos sociales, culturales y deportivos, que se caracteriza nuestra institución. Esta pregunta abarca, y si le preguntas a cada dirigente de los seguros social campesinos, dará la misma respuesta. Falta de medicamentos, que es lo que más hace falta ahorita en la actualidad, y entonces en eso estamos marcados, estamos conversando los dirigentes con las autoridades para que se abastezca de medicamentos a los seguros social campesinos y a los dispensarios. Nuestra organización es una de las más grandes a nivel de Manaví, cuenta con 1.300 y más afiliados a la comuna, y dentro de esto están los jefes activos y pasivos que son del seguro social campesino. Conjuntamente con mis compañeros que están acá a mi lado, tenemos una entrevista o un conversatorio con el presidente de la Cámara de Comercio, y nuestro objetivo es darle a conocer a él una actividad que vamos a realizar para las necesidades que tiene nuestro seguro social campesino y la comuna, como es un bingo, entonces vamos a conversar con él referente a este tema. Esta actividad tiene la finalidad de cambiar el techo del dispensario médico que ya cumplió su ciclo básico, o para lo que fue creado, tiene 43 años, entonces ya requiere del cambio, entonces esta actividad la hacemos con esa finalidad, cambiar el techo y la estructura del dispensario médico de Pachincha. Requiere la atención pronta de parte de las autoridades, en este caso del gobierno autónomo de la provincia, pero también los compañeros dirigentes y presidentes barriales del sector de allá, ellos ya están impulsando gestiones para que esto se atienda en la brevedad posible. Hasta aquí llegamos con la información, amables televidentes. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Se despide Rebeca Vélez, conmigo será hasta mañana. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.